¿Qué es lo que se puede fallar? La corazonada de los apostadores, el electricista que promete venir y nunca viene. Todo puede fallar si antes se ha generado alguna especie de expectativa. Me llamo Martín Cristal. No es un seudónimo. Leo, escribo, recomiendo libros, hago diseño editorial y coordino grupos de lectura. En la serie Lost, un personaje hacía una lista con momentos felices de su vida. Yo estuve pensando y los míos podrían ser. La mañana en que desperté y encontré en mi pieza una bicicross nueva, verde y brillante. La llamada del editor mexicano que quería publicar mi primera novela. Cuando volví de una fiesta pensando tanto en una chica que no podía dormirme. Y cuando un año después volví de otra fiesta igual, salvo que esta vez esa misma chica se vino conmigo. Y cuando nació nuestra hija. Y cada descubrimiento con ella. Leíste un fragmento de la novela Las Ostras que forma parte de un proyecto más grande que involucra a cuatro novelas. Es una relacionada con un elemento diferente. ¿Cómo fue el origen primero del proyecto en general, de estas cuatro novelas? Bueno, esas novelas más o menos las empecé a escribir en 2007, por ahí. Ya llevo casi diez años con el mismo proyecto. Espero terminarlo pronto. Ahora estoy escribiendo la tercera de cuatro. Surgió un poco por una inquietud a partir de ciertas lecturas. Especialmente una entrevista muy conocida de William Faulkner que hay. Donde el tipo se plantea si corresponde publicar un libro atrás del otro, aunque sean inconexos. O si la obra general de un autor debería tener de algún modo un designio como paraguas que cubra en realidad todas sus obras. Entonces me pareció que una tetralogía, o sea, de decir, bueno, puedo ponerme una serie de reglas para relacionar algunos libros, pero podríamos hacer que sean una cantidad limitada de libros, un proyecto con una entrada y una salida, cuya salida todavía no la encuentro, pero está, se supone que hay una. ¿Por qué decidiste empezar la primera con el elemento agua y con la lluvia en particular? Que es como el primer capítulo. Sí, eso fue medio casual, en realidad. Tenía la idea de relacionar los cuatro elementos clásicos, agua, tierra, aire y fuego. Y el de agua salió primero un poco porque por esos años, unos años antes, mi papá me había regalado un... Mi papá era anticuario, pintor, galerista, y tuvo una época, bueno, esta casa de antigüedades, hay un personaje que está basado en él, en las ostras. Y una vez que fuimos ahí a un depósito que él tenía, me regaló un libro antiguo de 1891 que se llama Los misterios del mar, que supuestamente es una obra de divulgación científica, o sea, no es... Es un compilado de varios autores, no es una obra literaria, pero las descripciones son muy literarias. Y bueno, lo de la lluvia fue un poco como buscar una cohesión para la acción de esa novela que transcurre todo en un mismo día. La tercera, que todavía no apareció, que estaba a punto de aparecer, transcurre, por lo que has contado, en una fiesta, a lo largo de una noche de fiesta. Este tipo de conceptos, de ideas, ¿te los planteás antes de escribir? ¿Forman parte como de un dispositivo que te guíe en la escritura? ¿O cómo funcionan? Para este proyecto, sí. Digamos, es como un criterio formal que aparece primero, antes de la escritura de las historias en sí, de lo que llamaríamos el contenido en sí. Es como que uno primero descubre la copa o la botella y después piensa con qué la va a rellenar. También una cosa que me gusta es que con eso uno puede hablar del libro sin spoiler. Porque, a veces, sí, es un libro que es todo de agua, pasa todo y todavía no dijiste nada. No dijiste nada de la historia. Claro, claro. Y es muy divertido a la hora de escribir, porque a la hora de escribir es como que vos ya sabés cuál es el ring en el cual tenés que pelear, digamos. Vos decís, bueno, llega hasta acá. ¿Te divertís escribiendo? Sí, muchísimo me divertís escribiendo. No entiendo la gente que dice que sufre escribiendo y para qué mierda lo hace, digamos. Eso no lo entiendo. Para mí es muy divertido. Lo mejor es cuando estás escribiendo y mirás el reloj y decís, no te has pasado el tiempo y no te diste cuenta. Eso es lo mejor. ¿Escribís todos los personajes juntos? ¿Escribís por personaje? ¿Cómo vas investigando a cada uno de esos perfiles que creás? Escribo en las ostras, por ejemplo, escribí cada personaje de corrido y después hice como el montaje de los fragmentos, como lo fui intercalando para cada capítulo. No es de esas novelas que hay una carátula con el nombre del personaje y se habla solamente, narra uno y después narra el otro. No, aquí están alternados. Después, Mil Surcos más o menos seguí con el mismo procedimiento. Ya en esta que estoy escribiendo ahora, que se va a llamar Las Alegrías, que es la que transcurre en una fiesta, ya era imposible hacerlo así. Porque en vez de ser, en las otras historias, los personajes estaban convenientemente aislados en cierto punto. Incluso la soledad se puede tomar como un tema, en las ostras, por lo menos. Pero en una fiesta los personajes se tienen que interrelacionar. Entonces, ahí trabajé por núcleos de tres personajes, cinco personajes, que cada tanto se tocan con los del otro núcleo. Pero no podía tenerlos así completamente aislados porque no tiene sentido, digamos, para la acción. ¿Y tenés personajes preferidos o personajes que te resulten antipáticos y ya existen en tus textos? Entonces, en realidad, me parece que si uno trata de los personajes, no los trata como uno quisiera que lo traten a uno. En realidad, no. Le das con un caño al personaje. Vos querés que el tipo vaya hasta donde pueda, ¿viste? Y para eso uno los empuja. Pero tampoco los podés torturar, digamos, ¿no? Tampoco son Hobbes, ¿me entiendes? O sea, hay un punto donde el personaje también reacciona y hace su... Da su batalla, digamos, ¿no? Y ahí vos lo tenés que respetar. Esta teoría o esta forma de expresarse respecto a los personajes diciendo Los personajes están vivos, no hacen lo que yo pido. Es verso, en realidad. Los personajes hacen lo que yo quiera, digamos. Es viernes y muchos se hacen esa pregunta antes de salir de sus casas. Aunque sin demasiada emoción. Escuchar la profecía cotidiana del informe meteorológico es una costumbre tan arraigada como preguntarse si otra vez fallará su modesto intento de hacer pasar lo probable por seguro. Hoy va a llover. Ser escritor es una parte de ser una persona con todos sus aspectos, como decías recién. Yo espero que sí. Y vos sos una persona que viajaste mucho y viviste en varias ciudades. Más allá de la experiencia personal que te otorgó, que te otorgaron esos viajes. Como escritor, ¿de qué manera fue importante o fue influyente eso? Para mí fue re importante, porque me tocó en una época en la que se definía si yo podía ser escritor o no. Era como un momento de maduración o definición. Hablo especialmente del viaje a México, antes había hecho otros. Pero la ida a México terminó volviéndose de algún modo una prueba, un tour de force, una prueba de ver si... Bueno, a ver, ¿qué te impide ser esto que vos querías ser acá? La mirada de los demás no, porque no están. Digamos, hay gente nueva. Yo había ya publicado un libro de cuentos, el primero, y me quería ver a mí mismo como escritor. Y tímidamente, por ahí, cuando me preguntaban, decía, escribo, ¿qué haces? Yo escribo, bla, bla, bla. Pero ahí fue el momento de, por ejemplo, me gustaría escribir una novela. Y unas amigas que yo tenía allá, que son dos ángeles, me dijeron, acá tenés una computadora. Y acá tenés un lugar, en esa pieza, por escribir una novela. Y ahí te sacan el... Vos seguís buscando la excusa, eh, no, pero lo que me falta ahora es... No, no te falta nada, ya está. Andá y hacelo. Y una vez que la tenés, ¿la vas a publicar o no? Y ir a buscar editores, todo eso. Y los rechazos, que son abundantes siempre al principio y después también. Bueno, todo eso surgió en ese contexto. Entonces yo no lo puedo separar. Mi experiencia fueron cinco años en México. Y bueno, todo eso relacionado con tu supervivencia, quedarte, conocer gente. Realmente, para mí fue de una maduración completa, pero en la parte escritural también, digamos. De decir, bueno, querés ser esto, podés ser esto. Tenés que hacerlo. Recién citabas a Faulkner, y he leído otras veces en las cuales lo nombras. Sobre todo citás que él decía que había... Él dice que hay como tres elementos importantes en un escritor, que son la experiencia, la observación y la imaginación. Hoy, en tu trabajo como escritor actualmente, ¿cuál de esas tres es más importante o las tres por igual? La imaginación es lo que un joven puede tener de entrada, me parece a mí. Después, la observación creo que se puede trabajar. Y en este sentido, lo que vos me preguntas ahora, ¿cuál uso más? Yo creo que la observación yo la he trabajado más a conciencia, digamos, como quien hace ejercicio. Y después la experiencia se va sumando, si uno quiere, sola. Uno puede tener etapas de su vida donde acumula más, digamos, ¿no? Un poco en el libro de crónicas hablo un poco de eso. Pero los viajes por ahí te condensan un montón de experiencias también. Tengo una serie de cuentos, 10, 12 cuentos escritos en ese sentido, que no están publicados todavía. Y son todos fantásticos, ciencia ficción. Ahí la imaginación, digamos, sigue estando, es crucial, ¿no? Esa beta de la imaginación. Yo no la quiero perder, no es que pienso, esto ya no y ahora pasamos a esto. No, no, por eso la autoficción y eso, que también la practico en cierto punto en La Voz del Interior, en la sección Días Contados, pero con eso solo no me alcanza, digamos. Yo quiero lo otro también. Así que es un poco de todo. En este momento yo estoy tratando de que esas tres cosas estén en la mezcla. ¿Qué tiene que tener una historia para que vos elijas contarla? Me parece que tiene que tener algo que me concierne íntimamente, de algún modo, digamos, ¿no? Por supuesto, si se te ocurre una idea innovadora no le vas a tirar el tacho porque no me concierne. No, si me ocurre una idea que me parece que está buena, trataría de hacerla, digamos, ¿no? Pero es notable como, aunque uno tenga esas ideas, siempre la idea requiere algo de uno que finalmente es importante que uno busque que sea algo que lo concierne. En una época, ingenuamente, cuando tenía ideas para algunos cuentos, por ejemplo, no realistas, los anotaba, anotaba las ideas en un Word. Y cuando tenía ideas para cosas realistas, las anotaba en otro Word. ¿Qué pasa? Vos tenés una idea para, voy a ser la boludez, que no es una buena idea, pero ponele, vos tenés una idea para contar una historia de un tipo que vive su vida de la tumba a la cuna, ¿no? De atrás para adelante. Lo hicieron miles, ¿no? Ballard, Carpentier, pero bueno, supongamos que nadie lo hizo así. Brillante. Brillante. Bueno, te sentás y necesitas la vida de un tipo. O sea, todavía no tenés nada, ¿entendés? Tenés una idea nada más, pero no tenés nada. Necesitas la vida de un tipo. Entonces tenés que abrir el otro. Ese donde vos pensabas que iban a ser solamente el otro Word, digo, ¿no? El Word realista. El Word realista, donde vos decís, bueno, ¿no? Finalmente todo tiene un anclaje, aunque sea la historia más delirante, weird del mundo, todo tiene un anclaje en deseos, si hay personajes hay deseos, si hay deseos hay acciones. Y finalmente todo eso va armando una serie de lectores que estructuran una historia. Yo soy, digamos, fan de la ficción, pero me parece que cuando uno escribe algo que lo toca como persona, uno se siente hasta más cariño por el texto. Mantenimiento y permanencia, cambio y mudanza, expectativas. Hoy va a llover, hoy no va a llover. Hoy todo puede fallar, hoy va a fallar. Hoy puede lloverse todo, puede lloverse la vida. Hoy va, hoy no va. En el fondo nadie sabe lo que va a pasar una vez que se largue, si es que se larga. Hacia adelante las cosas se saben solo hasta cierto punto. Todo pronóstico tiene un límite. Llueva o no llueva, el futuro es siempre niebla. Llueva o no llueva, el futuro es siempre. Gracias por ver el video